En La Moneda, el presidente Sebastián Piñera respondió las preguntas de la red de canales regionales agrupados en Arcatel. Entrevista que emitiremos después de este informativo. La conflictiva relación entre los gobernadores regionales y los delegados presidenciales fue uno de los temas que abordaron. Lo peor es caer en esta pelea sin destino entre delegados presidenciales y gobernadores. Y por eso vamos a ir traspasando crecientemente más atribuciones, más funciones y más recursos. Pero también quiero decir a los gobernadores, van a tener más recursos, van a tener más funciones, van a tener más atribuciones, pero también les vamos a exigir más eficiencia, más transparencia en el manejo de los recursos públicos y más participación ciudadana. Se habló del IFE Universal, la Convención Constitucional y la petición para permitir en Magallanes la llegada de turistas extranjeros. Extranjeros que quieran venir a Chile van a tener que tener un PCR tomado en su país de origen antes de venir a Chile. Un PCR al llegar a Chile van a tener que hacer una cuarentena y después de eso, cuando estamos seguros que no son riesgosos, no van a diseminar el virus, van a poder desplazarse libremente por Chile. ¿Usted está pensando eso en septiembre? Lo antes posible, ojalá antes de septiembre. Este fue un adelanto de la conversación con la periodista Scarlett Cárdenas para los canales de televisión de las regiones de Chile. Este fue un adelanto de la conversación con la periodista Scarlett Cárdenas para los canales de televisión de las regiones de Chile. Gracias. 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 Gracias.